hola hola bienvenidos a su canal blog rosa hoy vamos a hacer esta receta como botana es garbanzo fresco o tierno o verde aquí lo puse en el comal vamos a toscarlo le puse sal también le podemos poner pimienta y aquí estoy haciendo unos hervidos también con bastantita sal para que al momento que estén cocidos y ya los escurramos queden saladitos bueno aquí es lo que conseguí no están tan frescos y casi no se consigue entonces vamos a tratar de hacer esta botana que a mi mamá le gustaba cuando era niña que vendían en la plaza ya en san francisco y siempre nos platicaba esto y pues es la primera vez que consigo por acá lástima que ella ya no esté pero es en honor a ella vamos a probarlas las delicias que haya probado cuando era niña y vamos a poner también un poquito más de pimienta y vamos a dejarlo que se cueste y este otro también lo prepararemos ya después de escurrirlo aquí lo voy a poner un poco de pimienta vamos a seguir moviéndolos a este también le puse una cucharadita de caldo de pollo para que agarre saborcito diferente ya están infladitos ya están infladitos los voy a dejar unos 5 minutitos más y los apagamos para escurrirlos aquí ya están infladitos aquí ya es momento de apagarlo ya tenemos que estarlo sumiendo para que se queden allá bajito aquí ya lo vamos a escurrir ya tengo aquí el colador así nos queda ya nuestra botanita estos son los hervidos los cocidos con sal y pimienta y también le puse sazonador de norcaldo de pollo y estos son los asaditos los pasé por el comal hasta que se tostaron ya le puse la salsa valentina ya tienen su limón al gusto de la valentina y un toquecito aquí está la pimienta salsa valentina y la sal pues espero les guste esta receta y compartan y muchas gracias por ver el video espero que se suscriban los que aún no lo han hecho y pues regálenme su like hasta pronto provechito y Dios los bendiga bye